Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo directo de Henshin Impact. Empezamos la versión 2.5, tenemos muchas cosas que hacer. Me voy a chutar la historia aquí con ustedes en partes, no sé cuántas partes, ya veremos. Pero normalmente estas versiones suelen ser bastante largas, así que vamos a comenzar la historia. Y como siempre, tenemos que hablar primero que nada con la Katerina que tenemos aquí en el gremio de aventureros. Vámonos. Ufas, cinemática bonita. Prepárense, hemos llegado. Ya se saben los diálogos. En realidad, como siempre. Voy a separar las plazas, entonces. ¿Puedo pedir si ustedes son una buena ayuda? Aquí andamos para hacer chambas, como siempre. Bueno, déjame hacerlo brevemente. Nuestro cliente para este trabajo es la Comisión de Yashiro. Aparentemente, Rift Towns están atacando las raíces de la Sagrada Sakura en cerca de Mount Yogo en grandes números. ¿Rift Towns? ¿Una Isla Narukami? Sí. No estamos seguros de dónde exactamente estas criaturas vienen. Pero esta vez, están atacando en números alarmantes con gran agresión y un objetivo claro. La Sagrada Sakura es de gran importancia a Inazuma. ¿Te confío que ya estás consciente de esto? Ahora mismo no lo recuerdo bien. Le voy a decir que no, para ver si me da un poquito de contexto. Yo sé que sí, pero para ustedes. Por un largo tiempo, la Sagrada Sakura ha estado absorbiendo la fruta de las raíces de Inazuma para mantener la estabilidad en la tierra. Si fuera ever damaged, la fruta de nuevo invadiría a Inazuma, causando gran catástrofe. Por eso es por eso que este es un caso muy urgente. ¿Está consciente la Comisión de Tenryo? Sí, y ya están haciendo acción de su propio. Pero, debido a que la Sagrada Sakura es compleja y compleja y compleja, y enfrentada con la impredicibilidad y la escala de los ataques de Rift Houndes, se encuentran difíciles de defender contra ellos. Sua principal prioridad es proteger la población civil, así que se encuentran activamente a cooperar con todas las otras fuerzas disponibles para eliminar los monstruos. La Guadalajara es una de las principales partidas a asistir a la Comisión de Tenryo con su trabajo. Pero hasta ahora, los esfuerzos combinados para combatir a las Rift Houndes han fallido a sustentemente ameliorar la situación. Me encargaré de hacerles aullar de dolor a perro. Haré que huyan con el rabo entre las patas. ¡Vuelve el perro arrepentido! ¡Ah, no has vuelto! En pocas palabras, hay unos mugres perros desgraciados, literalmente, que están buscando hacer desastres y afectar al gran árbol cerezo este mágico especial de la vida y de la muerte. En pocas palabras, hay que matar perros. Esa es la misión de ahorita, así comenzamos esta historia. Por cierto, estamos haciendo la historia de la Shogun Raiden Imperatrix Urbosa Acto 2. ¡Vámonos! La misión de la Shogun empieza matando bichos, matando perros. Ahora sí, perros, ya se los cargó la Arconte. Uno menos. Otro menos. Aladrarles a su... Tomar por saco perros, desgraciado. Congele si me hay, muérete ya. No se ve nada. Ahí está. Te voy a seguir matando así. ¿Queda otro perro? No. Tomar por saco los perros. Sí se hace. Sí soy. Literal, eso fue lo que hice. Es la Shogun. No, es ahí. No, es ahí. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo es que saliste de tu plano interior? Estoy haciendo preparaciones early para lo que va a venir. La última vez que tomamos una camisa alrededor de Inazuma juntos, he visto la forma como el mundo está hoy en día. He conseguido comprender algunas cosas que no había entendido en el pasado. Desde entonces, cada vez que encuentro un obstáculo en mi pensamiento, me encuentro que tengo la obligación de gastar un tiempo en el mundo exterior. ¿Tiene sentido? Al chile, sí. ¿Puedo recordarles de que no estoy aquí para amusemigo? Recientemente, he observado un número de cambios en el mundo exterior desde el plano de Euthymia. El más serio de estos era el ataque a la Sagrada Sakura por numerosos rifthounds. Consideré este tema valiente de mi atención. Así que los he perseguido. Y me llevaron aquí, donde me acabo de correr a ti. Pero las comisiones y los aventureros ya se están encargando de ellos. No creo que esto requiera la atención de un arconte. Si el Shogun, en vez de que yo, pudiera descubrirlas, sí, quizás ella se dejaría la situación sola. ¿Hm? ¿Por qué? ¿Porque es solo una púpeta? Precisamente. Según las reglas que he diseñado para ella, las cosas de esta naturaleza son de ser delegadas a la Comisión Tri-Combia. Pero los rifthounds atacan a la Sagrada Sakura. Esto trae recuerdos malos recuerdos de ese terrible desastre. ¿Un desastre? Sí. 500 años atrás, una gran catástrofe se convirtió Inazuma. Todo fue engulfado en un fogo de blanco y los monstruos se rompieron la tierra. Muchos vidas fueron perdidas. Y esta tierra que los hombres habían trabajado tan difícil para construir, no se escapó siendo completamente obliterados. los monstruos se convirtieron muchas atrocidades en el suelo de Inazuma. Y los rifthounds siempre eran sus guardias avanzadas. Suas responsabilidad fue abrir un pasaje a través del espacio con sus huesos y ojos y luego llamar a más poderes huesos. Así que has escuchado de eso también. Es un episodio de la historia que estoy orgullosa de recordar. Quizás a ti me parece que la respuesta a estos fue una excesiva. Pero una excesiva de acusión no es tan garantizada en este caso. No se puede que no se puede discutir con eso. Desde que ambos estamos aquí por la misma razón, dejemos que trabajemos juntos. Desde los tracos que se dejaron en el área alrededor, hay muchos monstruos cerca. Todos deberían ser eliminados. ¡Vámonos! ¡Va, va, va! ¿Tengo que hacer algo aquí? Hay una flecha, pero supongo que no. A ver, sigamos los rastros, pues. Porque hay otra y después subieron para acá. Nice. Vámonos. ¿Cómo subieron por aquí los perros? No sé. ¿Pueden volar? ¿Hasta qué punto pueden volar estos perros, sabes? Porque en sí flotan, pero no sé qué tanto pueden volar realmente. Intenta averiguar qué sucedió. Vamos a averiguar qué sucedió. Jajaja. Estamos de suerte. El daño no es demasiado serio. La Comisión de Yashiro será capaz de nutrir el sistema de raíz de la salud. ¿Esta cosa que está fluyendo? ¿Es sap o algo? ¿Y por qué está brillando? ¿Qué es esto? A la bestia hay fantasmas. ¿Hay alguien herido? Es horrible. ¿Pueden ser... ¿Los muertos? No sería la primera vez que veríamos a los perros en nuestra jornada. Pero... ¿Por qué aparecerían aquí? Vamos a buscar la área. Quizás descubrimos. Murieron protegiendo el árbol sagrado. Kitamura, samurai. No puedo seguir así. No cuando las otras tropas me cuentan. ¿Qué ha sucedido aquí? ¿Puedes decirnos? ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? Rájate rápido, mientras aún puedes. Los monstruos estarán de vuelta. Y una vez que estés en sus sights, te digo que no hay que escapar a ellos. Compita, has muerto, aunque no sepas. Nosotros vamos a defender a Inazuma. Hasta nuestra respiración. ¿Tú... ¿Tú no sabes? Inazuma está engulfada en la oscuridad. ¡Ah! Son... Fantasmas de hace 500 años. ¿Dónde está la Shogun, por cierto? Todo el último trato de la existencia de la humanidad, te diré. Ellos lo harán. Pero... Mira. Nada de eso parece estar pasando aquí. No ahora mismo. Pero volverán a la vuelta. Mira. Vámonos de aquí. Ahora. No hay tiempo. El Shogun está desaparecido. Así está Kitsune Saigu. No hay nadie más que nos confiar, sino nosotros mismos. Lo curioso aquí es que el vato de atrás es un fantasma que se está haciendo el muerto. ¿Sabes? Porque perfectamente... O sea, no está muerto. Vaya. Está muerto. Pero es un fantasma. Los fantasmas no se mueren. Es como estar doblemente muerto. Este vato se está ahí descansando nomás. Se está echando un sueñito, una pestañita. Eh, papá. Levántate. Tienes cosas que hacer, supongo. Como fantasma tendrás que hacer algo más. No nomás quedarte ahí de huevón. No te preocupes. Estoy justo aquí. ¿Es... ¿El Shogun? No. Es Ei. ¿Estás de vuelta? Por favor. Te pedimos. Tienes que ayudarnos. Tienes que salvar a Inazuma. Solo el brillo de tu lucha suprema puede despejar esta terrible oscuridad. Por favor. Tienes que arreglar a tu vida. ¿Qué? ¿Qué? Pero... ¿Cómo? Hace un momento antes, ellos estaban en todas partes. Vi ver que ellos se quemar con los comandos a las manos con mis ojos. ¡Pesejate! Todo está bien ahora. Huh... Creo que entiendo. Está llorando el vato Pobrecito Ya puede descansar en paz Está desvaneciéndose Está desvaneciéndose Lo mismo le pasó a la pequeña Minga ¿Las memorias de los que murieron Están aparecen en este momento? Sí Ese soldado fue uno de los muchos milagros que hizo el sacrificio ultimate Dijo que la sacerdotisa Kitsune no estaba Porque ya estaba muerta Recordemos que se murió Lo importante aquí es la Shogun La Shogun estaba viva Fíjate La Shogun tiene un tatuaje en la espalda De los dos lados en los dos hombros Es el símbolo electro El desastre en Inazuma Me ha causado gran preocupación Me sentí que tenía que entrar antes de que fuera demasiado tarde Si no hubiera spread a todos de Tevat Pero mi amigo Kitsune Saeku Me aseguró que no tenía nada que preocuparme Ella quería La responsabilidad de proteger a Inazuma Y movilizar todas las fuerzas a su disposición para combatir la amenaza Y la verdad Podría decir que Aunque ninguno de nosotros lo acercó Sabíamos que la carretera Probablemente terminaría en tragedia ¿Entonces Inazuma fue atacada al mismo tiempo que cuando el desastre sucedió en Garnia? Si De hecho, muchos monstruos aparecen en todo el mundo de Inazuma. En el final, Kitsune Saigu sacrificó la vida para proteger la gente. Nunca tenía la oportunidad de ver ella una vez más. Pero me gustaría creer que ella mantiene la promesa de mí hasta el último. Pero incluso entonces, Inazuma se quedó más desvastada que nos imaginábamos. Esa era la pérdida de la que hablaba Jaimiko. Sí. Durante el tiempo, yo no podía llevarme a mí para enfrentar la dolor de esa desvastada. Todo mi marcial es malo. Aunque me pudiera conquistar Tataragami y vanquish monstruos, yo no estaba ayudando contra las ruedas de la época, poderoso para mantener los que yo he querido. Pero, después de mi combate con la ambición humana, pensé lo largo y difícil. Ahora me acuerdo que no puedo fijarse en el pasado para siempre. Cuando he viajado alrededor de Inazuma conmigo, cogí una visión de cómo la nación ha progresado durante los años. Una visión del potencial humano. Todo ha excedido mucho mis expectativas. Seguir adelante, inmediatamente invitó a la perdida. Pero también, nuevos encuentros. Alerta de spoiler, esta vieja ya se actualizó, pero la Shogun sigue siendo una marioneta y no aprende porque es una marioneta. Con lo cual, podemos intuir perfectamente que se va a enojar con ella misma por ya no cumplir las reglas que ella misma se puso, ¿sabes? Y en vez de actualizarse, va a decir Nelpera, vamos a pelear. Así es la humanidad. Así es la humanidad. Dios mío, es el tiempo alto que honré sus deseos. Los guerreros del pasado, que arruinaron tu sangre en esta tierra. Tus sueños nobles ahora restan en esta tierra. Nunca te olvidaré y todo lo que hiciste para Inazuma. Él está tomando todo esto bastante difícil. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos a seguir investigando el daño a la Sagrada Sakura. ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí. ¡Ah, mira, me la dieron! Tengo la Shogun Raiden, pero la de prueba, ¿o no? No. Es para mí. ¿Por qué nada más tengo... ¿Por qué nada más tengo a la Shogun Raiden? Pues mira, nada más tenemos a una, lo cual me preocupa. Tipo. ¿Mis demás personajes que no van a jugar o qué? ¿Refuerzos enemigos? ¡Acércate, perro! ¡Acércate, perro! ¡Acércate! ¿Qué rollo con mis compis? ¿Tú qué, perro? ¿Hasta para acá? ¡Arrímate! ¡Arrímate! Está buggeado ahí detrás de mí, mira. Buggeado, perro. ¡Mórete! Tomar por saco. Sec tu sueño. Ya ves. ¿Estás a cierto,佬? Yo diría que según alguien te cuida la genda de A. ¿Por qué si la pregunté? Bueno... La mayoría sacaría tu espumbre y CHWISHY! riesguitlas todas en un'dalón. Tienes muy preocupado. Simplemente creendo mi energía. Aunque tengo algún medio entendimiento de esa situación передada. Dejámonos aquí chiquita, no te preocupes. No más fantasmas. Ingas, era un abuelo ciego. Chale, pesado. Ay, lo conocía, chale, son. Maestro de té. ¿Qué te trae de nuevo tan pronto? Pensaba que estabas luchando una batalla en una tierra distante. Vamos a conocer también a la Kitsune, seguramente, ¿verdad? Con los recuerdos, seguramente A.I. va a poder despedirse de la Kitsune y va a ser un momento bastante bonito. ¿Qué se apuestan? Permítame introducir a Furuyama. Él es un maestro de té y un miembro de mi retinue. Aunque blindo, Furuyama es un paralelel en su habilidad de apreciar té. ¿Preparado? A perro, si ve. Quiero saber más sobre el pasado. Oh, um, sí. ¡Shech! Hay monstruos en todo lugar. Es un marido negro y muchas personas han sido asesinadas. Lo veo. Así que ya han peleado su camino este camino. La mayoría de los habitantes de este barrio ya han escapado. Ellos querían llevarme con ellos, pero me pareció bastante aparente. Así que decidí que quedara. Y ahora que el Shogun es el Shogun aquí, tengo más razón para correr. Imagina si esto fuera algo que incluso el Shogun era poderoso para resolver. ¿Dónde puedo llegar entonces? Las personas huyen de un deseo de vivir. Y el deseo de vivir es de una sensación de tener un negocio en la vida. Pero me, no tengo así pensamientos. Y no tengo regrets. El Shogun often speaks to me about her dreams over tea. Just listening to her stories. Ah, I've been blind for many years. But her vivid descriptions took me on a splendid journey to all the most beautiful places in Inazuma. Over time, I've come to understand her mindset. Quite the romantic at heart. A true dreamer. One thing she always says is Good things don't last forever. Everything changes, fades, disappears completely over the passage of time. And so, people must make the most of the life they have. Sees the chance to enjoy it while it lasts. ¿Y en qué momento quedó toda esa sabiduría? Digo, al final, digo, Nel, pero ya no se va a cambiar nada a partir de ahora. Todo se va a quedar igual. Simón, que sí, vámonos. Tan bonita sabiduría que tenía. Y mira, se fue toda el... Eso no encaja para nada con el concepto de la eternidad. So you see, as bleak as things may be now, I have experienced countless wonderful things in life and have no reason not to be satisfied. It won't be long now before I have to say goodbye to the almighty shogun for the last time. Ah, what a pity. I'll never get to see what Inazuma looks like after the almighty shogun rebuilds it anew. But I suppose it doesn't matter. Everyone says that Inazuma has turned dark now. But to me, it went dark a long time ago. Once this catastrophe is over, life is sure to spring forth anew. But even if I survived until then, I'd probably be a hopelessly befuddled old so-and-so by then. So, never mind, eh? Oh, goodness me. Speaking of befuddled, look at me rambling away to my heart's content and forgetting to serve the tea. The almighty shogun comes to visit and I don't have the tea ready. A truly egregious loss of decorum. One moment, I'll just... Where in the world is the tea set? I hope the others didn't smash it to smithereens in their hasty departure. Can't see a tea set anywhere around. Really? But it's always been right by my side. Goodness gracious. What a fool I'm making of myself. Nosotros sabemos dónde encontrar un juguete. No se preocupe, Fruyama. I could possibly have my guests fetch it themselves. That would be most discourteous indeed. Don't worry about it. Take a rest. We'll be back right away. Almighty shogun, you're not going to, are you? No, no, no. Your humble servant implores you. Not with the war raging outside. This place is... Complicated. It's quite unlike the tea house in your memories. Leave it to us. But... Well, okay. I never thought I'd see the day that I need the almighty shogun to personally collect my tea set for me. I can't decide whether it's a final regret or a final stroke of good fortune. Ah, y el viejito Furuyama. Furuyama. My eyes went bad. Many aspects of daily life became much more challenging. But I always wanted to be a competent tea brewer right to the end. Hmm. But now, it looks like I have to rely on you. I'm also feeling very nostalgic for his tea. Oh, why don't we go to the Kamisato Estate? There will definitely be a tea set we can borrow there. Fíjate, ¿qué cracks los de Oyoverso? Porque ahora ya le cambiaron el nombre. ¿Qué cracks los de Oyoverso? Antes, cuando hacías ese tipo de cosas, de que luego, luego sacabas el mapa, abrías lo que sea y te teletransportabas a otra parte o abrías el menú, le ponías pausa, lo que sea. Paymon decía, Ah, ¿no me dejas hablar? Pues órale, perro, ya no vas a saber qué dije. Y ahora, Paymon tuvo dos frases, como en el juego del Spider-Man. Paymon tenía dos frases que decía, Ah, perdón, ¿en qué estaba? O en plan, continúo. O, ¿de qué estábamos hablando? Y luego te vuelve a hablar lo que ya había dicho. Te pierdes si acaso el primer texto, pero ya mínimo los otros tres, cuatro, ya no te los pierdes. Eso está muy bien. Eso es algo nuevo de esta actualización. Es el viajero. Y el Shogun. ¿Cómo puedo ser de asistencia, tu excelencia? Quiero borrar un set de la Comisión de Yashiro. Oh, uh, claro. Yo lo saco para ti de pronto. Uh, por favor, salga a la Comisión de la Comisión de la Comisión y haz un restante, el Shogun. Oh, y yo le informe a mi señor sobre tu visita de pronto. Ah, y el set de la Comisión 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 de la Comisión. A ver, Shogun, platícame. No es fácil que tenemos la oportunidad de conversar. Estoy segura que tienes muchas preguntas. ¿De verdad eras tú a la que Furuyama solía servirte? No, era a la Kitsune. Ah, la anterior Arconte Electro. Oh, mi hermana, Raiden Makoto. Puede haber tenido un inclinado de haber dos Raiden Shoguns, pero siempre actuó como si fuera completamente no sabía de eso. La filosofía de la vida que compartió con nosotros justo ahora, eso era la visión de la realidad de Makoto. Siempre vio cosas de esa manera. ¿Sueños o más bien ambiciones? Ellos son similares, pero no idénticas. Cuando te viniste a charlar en el plano de Euthymia, vi a las aspiraciones humanas agarrar el cielo muy alto, en la forma de muchísimas estrellas. Esto me ha desgastado. Ahora, parece que ella era correcta. En el momento que yo tomé el camino de la forma. ¡Wow! There sure was a lot going on beneath the surface. Makoto saw a bigger picture than I did. In her view, a dream is more imaginary, more abstract than an ambition. An ambition is a yearning for something material, or a concrete outcome. It is finite in nature, and will be replaced by a new ambition in due course. Makoto was more concerned with the force that drives humans to constantly generate new ambitions in the first place. It is something innate, rooted in instinct. Una parte intrínseca. En otras palabras, esta chava ve los videos de... ...del flaco barbón este, ¿cómo se llama? De pelo largo. No me acuerdo de cómo se llama. Makoto wasn't concerned about outcomes. I didn't understand at the time. How can we say that we are maintaining eternity when things are constantly moving forward and evolving? I suppose what it comes down to is the definition of... ...Roberto Martínez. Esa era la definición de eternidad. Va más en línea con la idea de que los humanos tienen... ¿Qué? Ah, ok, sí. Va más en línea con la idea de que los humanos tienen de este mundo. Correcto. Yes, it does. I always thought that she must have grasped some elusive, arcane wisdom to arrive at the conclusions she did. But in the last analysis, Makoto's philosophy was, on the surface at least, an elegantly simple one. Notwithstanding that it was also the more prudent choice, based on a more mature, farsighted outlook. Oye, está chida la plática y qué bueno. Ojalá dure más. Pero el vato, ¿qué fue? ¿Fue a preparar el té o qué? Si nomás era de traerme unas tacitas, compadre. ¿Qué estás haciendo ahí adentro? Deja de atártela... Fiscando, compadre. Vente pa' acá. ¿Te sientes que estás empezando a entenderla mejor ahora? Ya has visto mis previous views sobre Eternity. Pero ahora, no longer cling to what was lost. Yo creo que eso significa que nuestras diferencias han sido reconociadas. ¡El Señor Shogun! ¡Eso encontré un T-set! Este en particular debería ser adecuado para la utilidad de tu excelencia. Es bastante hermoso. Gracias. Tú eres demasiado amable. Un servidor humilde como yo no merece la gratitud de la Shogun. Es todo bien, señor. En realidad es bastante tranquila. Déjame volver. Deberíamos mantener a Furuyama esperando. Suponiendo que el vato siga ahí, porque te recuerdo que es un fantasma y se va como la niebla. O sea... Pero bueno, voy a suponer que el vato sigue ahí. En Araumi. Araumi no es, porque llevaría acento. Pero no sé exactamente cómo se... Supongo que Araumi también llevaría acento. Creo que es Araumi. Araumi, Araumi. No sé. The Almighty Shogun is here. La Todopoderosa Shogun está aquí. Ah, ya no está. Ya, te dije. Ha. Quizás. Quizás. Tal vez los leylines no tenían el poder de sostenerlo durante mucho tiempo. ¿Entonces no podemos beber su tía? No teníamos la oportunidad de decir adiós. La información que teníamos en los leylines es compleja y desordenada. El hecho de que pudimos conocerlo a comenzar fue un maravilloso de suerte. No te sientas triste, Peimón. Vamos a preparar nuestro propio tema. Bueno, esta oportunidad no va a venir muy tarde. Y tenemos un set de tía. Quizás debería probar mi mano en hacer un pot de tía. No, tú no sabes cocinar. No, tú no sabes cocinar. No, no, no. No, 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 gracias. Vuelven todos los recuerdos, ¿no? Estás correcta. Pero las cosas que hemos visto hoy han traído muchas recuerdos para mí. He sido recordada de muchas personas, también. Y las recuerdos traen, recuerdos traen, recuerdos traen, Gil, Makuta, y todos los otros amigos que he visto pasan, incluso más atrás. En la Comisión de Yashiro, En la Comisión de Yashiro, yo mantuve la conversación reasonably lighthearted. Pero ahora, me gustaría abrochar un tema más grueso. A ver, platicame. Los eventos de 500 años atrás, no solo me robaron de mi amigo, Kitsune Saikou, también me llevaron a Makuta de mí, por lo que sea. ¿Era murió en ese desastre, también? ¿No? Sí. Ella fue a Kondia, solo, sin decirme. Como yo, ¿Qué pasó en Kain Real? No era un artista marcial. Cuando varias crisis parecidas hubieran arriesgado, yo siempre hubiera la primera enfrentarlos en su despensa. Pero en este momento, las circunstancias eran tan grave que Makuta no tenía la oportunidad de dejarme atrás. O... perhaps it was more that she went ahead of me put herself in front of me so that I would remain hidden in any case by the time I realized what was happening yes it was too late I arrived only in time to hear her dying breath she had already lapsed into unconsciousness by that point so all I could do was enter into her mind as far as you're concerned it would be somewhere similar to the plane of Euthymia it was there that we bid each other a final farewell I cried bitterly even in those final moments I couldn't understand her actions why did she go to Conria first and not I why did she keep me in the dark about it was it to shield me it was there and then that I resolved to pursue eternity as a testament to that decision I saved her realm of consciousness just before it collapsed completely and brought it back to Inazuma that's quite a story when I returned to Inazuma I was shocked to find that a great Sakura tree had appeared on Mount Yogo the tree that you know as the sacred Sakura that's exactly what everyone back then told me as well that it had existed since time immemorial they were so matter-of-fact about it and couldn't at all understand what I was so surprised about no one questioned it and yet its presence contrasted so starkly with the area as I remembered it it seemed as if I was the only one to have noticed it appear suddenly out of thin air in the end I simply had to accept that it was a miraculous effect of Makoto's consciousness with the help of the sacred Sakura's power I was finally able to overcome the monsters and quell the disaster in Inazuma no, y emperradísima tipo, le mataron a su hermana y venía cagadísima cuando llegó aquí y se cargó a todo mundo en pocas palabras el poder de Makoto hizo que saliera al árbol sí ella tenía tan grande amor por esta tierra y por sus personas en este respeto todavía no comparo a ella yo una vez dije a mi que nunca hablaría de estos eventos de nuevo enfrentando el hecho de que ella está desaparecida es... desesperadamente doloroso pero incluso el té que es más duro para la lengua una vez tomada deja alguna dulce en la nariz y es hora de que me quedé a término con esto parece que has pensado mucho en todo esto yo también entiendo el dolor que causó la separación has visto a mi hermana? ah, bueno, por lo que yo sé igual ella lo provocó igual ella mató a tu hermana inga, ¿te imaginas? ah, esta bestia ¿te imaginas que al final la hermana es la que mató a la hermana? uy, uy, uy estaría fuerte eso que fuera mala que la otra hermana no, no, bueno, ya X teoría es que Dodorexi se tiene que inventar eso es un maldito pero no puede ser ayudado, supongo bueno chicos ambos de ustedes han experimentado una gran tragedia con esta última copa de té nos enviamos la memoria del maestro gracias Destiny por nos dar la oportunidad de reunirnos ¿qué es? vamos a seguir siguiendo las traces muy bien based on my investigation so far I believe this next pack of monsters should be the last ahora, 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 ahora la cámara, la cámara, la cámara la cámara ahí está the memories bring back memories bring back girl tu tu ru tu tu ru tu ru ru tu tu ru ru tu mira el niño de las Makari ooooooo no me acuerdo como se llamaban creo que si era Makari o algo así a ver vamos a seguir a los perros desgraciados se están metiendo aquí con la ira lo ahí está la cámara gracias ahora sí perros desgraciados van a darle queso no te preocupes Shogun yo me encargo no te preocupes tu guarda tus energías para algo más peligroso hey 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 ¿estás seguro de que estás bien? estás nos asustando no te preocupes no te preocupes la lucha es lo que hago lo mejor no te preocupes no te preocupes yo me encargo porque quién sabe quién a lo mejor la idea de esto es que ella se muera ¿no? podría ser pero por si acaso mira vamos a curarla porque no me están dejando curarla a mi aparte eeeey 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 si me congeló el personaje ahora sí perro tomar por eeeeeey ¡Otra vez! ¡Me congelé! ¡No por saco! ¡Hey! ¡Más que te debes dejar este uno para nosotros! ¡No te esfuerces, chiquita! ¡Déjamelo a mí y yo me cargo! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Muy disculpas! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Para tomar un respirador y recuperar tu fuerza! ¡Nos vamos a lidiar con los monstruos! ¡Gracias! ¡Esa es la misma lucha de nuevo! ¿Dónde estoy? ¿Quién eres? ¡Oh, Madre Shogun! ¡Estás aquí también! ¿Estás inserido, tu excelencia? ¡Estoy bastante bien! ¡Como se siente un poco firme! ¡Nos, los Shogunas de Samurai! ¡Vamos a defender a los Shogunas hasta el final! ¡Vamos, hermano! ¡Están regresando por más! ¡Vamos, los vamos! ¡No! ¡Es demasiado peligroso! ¡Mierda es nuestro truco, señora! ¡Si fuéramos los perros que se deshidraten de peligro de peligro, nunca habríamos tomado armas para empezar con él! ¡No, los perros, estos vatos son súper poderosísimos, ya! ¡Ufas! ¡Visiones muertas! ¡Ora! Y los perros dicen, Simón, aquí te espero hasta que tú me digas todos tus planes! ¡Llenos de esperanza! ¡Una resistencia inquietud! ¡No, los perros se ve! ¡No, nadie sabía dónde tu excelencia había ido! ¡Y nos empezamos a desesperar! ¡Pero ahora hemos encontrado a ti! ¡Estás aquí con nosotros! ¡Pero el mirante de ti apareciendo antes de nosotros una vez! ¡Ha reivindicado la esperanza en nuestros corazones! ¡Esta esperanza es la luz que nos guiará de la oscuridad! ¡Todos, en mí! ¡Yo también! ¡¿Qué? ¡Afermativo, pero atención tus espadas! ¡No, yo quiero verlos pelear aquí! a ellos, a ver. No están haciendo nada, ¿verdad? Puras patrañas. Estos vatos no van a hacer nada. Me van a dejar toda la chamba a mí. ¡Ay, Simón, hombre! ¡Mira! Aquí tengo la marioneta. ¡Puras! ¿La puedo matar desde aquí? A ver. No, no le puedo hacerlo a mí. Bueno, vamos a cargarme ya. ¡Tomar por saco, insélices! ¡Vámonos! Y por si acaso me curo. ¡Nice! Alcancé a curarme. Bien, 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 bien. Ahí está la ulti de Ganjo ahí enfrente. ¿Neta nunca? ¡Uf! ¡Qué bien se ha hecho con tu vida en los últimos 30 años! ¿Cuántos sueños tendrá? ¿Estás bien? Quizás debes seguir restando. Estoy bien. Me siento mucho mejor. ¿Qué traes? ¡Fenomenalmente! Fue realmente inspirador. Gracias, gracias. Los monstruos definitivamente volverán. Y cuando lo hagan, habrá más de un rifthounds esta vez. Rápido, escoltar a su excelencia de Inazuma y regrupar con los ejércitos de generales como pronto posible. Cuando todos vean los que los Shogunen se vuelvan, sus espíritas se levantarán. Bueno, ¿qué van a hacer? Nosotros quedaremos aquí y guardar contra los monstruos. No podemos dejar que los puedan ir más adelante. Nosotros somos hermanos en armadero. Si lo que nos quedamos juntos, podríamos enfrentar cualquier número de monstruos que van a salir. Bien, muchas gracias. Dejadlo a nosotros. La lucha es lo que hacemos lo mejor. Pero el Shogunen es el único de nosotros con el poder de cambiar el estado de actualidad. Solo Su Excelencia puede retornar la tienda de desespero y llevarnos hacia el futuro. No importa qué tipo de peligro enfrenta Inazuma. Nosotros siempre pondremos nuestra confianza en el Señor Shogun. Oh, gracias a todos. Muchas gracias. Te prometo que te voy a crear un futuro brillo para Inazuma. No debería haber dejado esto tan tarde para hacer este prometido. Pero desde este momento vea que voy a ser verdadero a mi palabra. No te preocupes, Su Excelencia. No te preocupes. No te preocupes, sin tu palabra, así que vivimos. Si te llevas a nosotros, te darás todo lo que Hinazuma ha perdido. Gloría al Shogun. Gloría al Shogun. Están muertos. La promesa que acabas de hacer era para ellos o era para ti misma. Fue ambos. El sacrificio de la gente siempre me ha causado enorme dolor. Pero en la tragedia, me he despegado. Me he despegado. La tristeza me ha despegado a lo que se han mostrado en sus últimos momentos. El resultado fue que en los años desde su sacrificio, me he despegado. Me he despegado a su voluntad. En ese caso yo le piqué la segunda y ella me dijo era ambos. O sea, yo le dije, según yo, según el juego, según lo que te da a entender, le das una opción. Parpadeo. Es en plan de, vato, ¿ya me dejas mover? Eh, ya. Ya duré aquí mucho tiempo. Ya no. X. Cuando le piqué en la segunda me dijo, era para ambos. Y yo nada más, en teoría, le dije, ¿era para ti misma? Y me dice, era ambos. En plan de, como si la otra opción también lo hubiera dicho. ¿Sabes? Interesante. Sigamos. No. No. Arte. Estaba avanzado para estasumbixas. Entonces, esto es mi dueño como Hinozuma, y yo lo perdí, bastante de mucho tiempo. Yo pensé simplemente como el ejemplo no solo, que me era primero y más recién un petro, y mi un único傷, era ir atingir algún病 queμos a mí, pero por lo que Hinozuma necesitaba más que un petro, de otro tipo $5, Incluso que soy un poco diferente a Makoto, y nunca puedo ser la persona que ella era, todavía necesito hacer las cosas que ella haría. Sí, ellos son. Ellos son fuertes y resilientes, y tienen mucho que ser orgulloso. Como el Raiden Shogun se revieren, no debería ser la persona que los mantenga. Bueno, dice. Sounds like you figured things out. Change will come to Inazuma, and with it, new possibilities. This will take time, but eventually, the future will bring healing to the scars of the past. No matter how long it takes, I am committed to bringing this to fruition. This is my promise. Now that we've dealt with the Rift Hounds, this matter is halfway resolved. It does not appear that the threat will escalate for the time being. I will leave the Tenryo and Yashiro commissions to handle the follow-up work. Such as investigating the origins of this incident, and tending to the root system. All right, then. Let's move on. Va, va, va. Va, va, va. Ahora se va a caer. La mamá betta que sus emociones deben estar todo en el lugar ahora mismo, ¿eh? Parece que se ha cambiado mucho desde que la última conocimos. ¿Eh? ¿Qué pasa, eh? ¡Vale, mantenga! ¡Ah! Charleston. Ya valió queso. ¡Ey! Es como... ¡Ey! 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 ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? ¿Estás sentiendo bien de nuevo? Eh... ¡Mi cuerpo! ¡No puedo moverlo! ¡Es momento de aprovechar! Eh... ¡Hola00! Me parece que la situación... es más seriosa que pensaba. Tenemos que llevarte de vuelta a Inazuma, ¡Pero! En una bolsa, porque si la gente ve que la Shocking Raiden está caída y que yo la estoy llevando te van a echar a mí la culpa, o peor, se van a asustar. No hay necesidad. Ella me llamó. El tiempo ha llegado. ¿Puedes ayudarme a caminar? Necesito ir a la cava. Dentro del gran narukami. ¿Por qué? ¿Qué está ahí? Un lugar de batalla. Uno donde voy a separar tiempos con el pasado. Y tomar los primeros pasos en el futuro. En dos partes. Mira, aquí voy a dejar de grabar este episodio. Y aparte voy a tomarme una chancita para ir al baño. Porque la neta me ando, me ando. Pero, tal vez este mismo episodio que tú estás viendo en YouTube. Yo realmente ya lo dividí en dos partes. Así que, en teoría, esa sería la... ¡Ay, qué rico! ¡Ay, Jin! En teoría, esa sería la segunda parte del episodio. Si es que al final me animo a dividirlo. Y si no, pues mira. Corté aquí. Vamos a cortar. No me tardo. Déjame ir al baño. Volvemos en el siguiente episodio. Tú que me estás viendo. Es un episodio distinto. Eso sí lo tengo muy, muy claro. Así que, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que te haya gustado la historia. Ven a ver qué fue lo que pasó después. Seguramente se ponga muy interesante. Vamos a cortar los lazos con el pasado. Seguramente nos peleemos con algún jefe o algún bicho grande. En fin. Muchísimas gracias por tu apoyo. Vamos a continuar. 81 seguidores en Twitch. Vamos a llegar también a la misma cantidad en YouTube. Vamos a intentar llegar a la meta para poder monetizar el contenido en YouTube dentro de muy poco tiempo. Gente, espero que se la pasen muy bien. Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente. Chao. Suscríbanse al canal. Bye.